Protesto, guardar y hacer guardar. Llegó al poder teniendo en contra una izquierda que cuestionó su triunfo y una derecha que todavía no termina de asimilar al regreso de su partido, el PRI. En ese entorno, las expectativas que generaba Enrique Peña Nieto eran muy bajas. Cien días después, la percepción que tiene el mexicano de su gobierno es esta. Aparentemente está empezando a dar ciertos resultados en comparación del sexenio de Calderón. No han sido avanzos sustanciales, lo normal. Pues hay que darle tiempo al tiempo, ¿no? De acuerdo con un estudio de consulta Mitofsky, Peña Nieto inició su gobierno con un 50% de aprobación. Un apoyo que se disparó a raíz del llamado Pacto por México con las principales fuerzas políticas del país y luego de la detención de la lideresa del Magisterio Mexicano, Elbester Gordillo. Ese solo hecho, ese punto, eso, digamos que es una renovación de votos matrimoniales entre el gobernante y la población. Sube su aprobación 6-7 puntos solo en un día. Pero en estos 100 días, Peña Nieto también ha recibido sus críticas. La Organización Amnistía Internacional dijo que su gobierno no le está dando prioridad suficiente a la protección de los derechos humanos, mientras que la transparencia oficial sigue siendo una asignatura pendiente, dice este analista. Lo que más le podría criticar en estos primeros 100 días es quizás que, bueno, la transparencia de las declaraciones de los funcionarios no ha sido, no ha existido, de hecho, no sabemos bien qué bienes tienen y esto creo que es importante en un gobierno democrático. Durante sus 100 días de gobierno, el presidente pudo sacar adelante la reforma educativa a pesar de cierto rechazo de un sector del Magisterio. Aunque le quedan otras que prometió en su campaña igual de polémicas. Sí hay, hay pues, insisto, nudos, hay un problema serio con la recaudación fiscal, la educación es un desastre, petróleos mexicanos y el tema de energía se tiene que modernizar, el tema de las telecomunicaciones también tiene que modernizarse. Pero todo esto dependerá de su capacidad de lograr acuerdos con una oposición que al parecer le pondrá obstáculos en su camino. Algunos expertos dicen que 100 días es poco para evaluar a Enrique Peña Nieto, pero sí suficiente tiempo para saber cuál será su estilo de gobernar. De Rodríguez, CNN, Ciudad de México.